hola hola amigos de este canal que se llama jorjito carvajal quiero darles la bienvenida a todos ustedes por estarme acompañando y quiero decirles que el día de hoy me encuentro desde shibuya en tokio obviamente en japón y quiero decirles que este lugar es impresionante si ustedes quieren venir a japón en especial a tokio y venir a visitar tiendas restaurantes buenas marcas cosas de buena calidad pero no tan caras juguetes regalitos souvenirs bueno todo lo que se les ocurra absolutamente todo lo que se les ocurra pueden encontrarlo en estas calles que son callejoncitos callejuelas este algunas avenidas un poquito grandecitas en fin pueden encontrar absolutamente todo en este en este lugar que es espectacular que se llama shibuya pero es ustedes cruzan de la estación del metro hacia estas calles es decir cruzan por él por el famoso cruce donde donde se encuentran absolutamente las doscientos de personas que pasan todos los días bueno pasan de este lado y empiezan a recorrer tiendas y tiendas y tiendas y se pueden meter por una calle se pueden meter por otra y van a seguir encontrando encontrando tiendas miren ahorita caminó un poquito miren ya como cambió de donde estábamos inicialmente miren ahí está allá atrás se puede ver que está la tienda zara que zara quiero decirles que es un edificio de cinco pisos nada más de mujeres son cuatro pisos de hecho de hombres nada más hay uno solo pero miran qué cosas más bonitas tienen ahí está increíble y los precios no son tan elevados es decir si compran una chamarrita les cuesta alrededor de que será 60 dólares 70 dólares por ahí obviamente ropa de tendencia no de rebaja entonces está bastante bien hay playas de 19 dólares de 20 de 25 dólares cositas así obviamente en yenes pero al cambio sale más o menos en eso entonces está bastante bastante bien voy a ir caminando poco a poco para que vayan conociendo este lugar espectacular y ya este y después voy a voltear la cámara para que ustedes disfruten más que nada para que sepan a dónde venir dónde visitar dónde comprar dónde encontrar cosas increíbles cierran muy tarde cierran alrededor de las 11 de la noche si pueden ver bueno ahorita está a todo lo que da miren qué bonito está aquí las cositas que venden las ropas todo está muy increíble entonces vale mucho la pena que vengan aquí miren los callejón citas que les digo como como este que tiene ahí atrás unos restaurantes y todos también hay un guapo que nos está saludando ahí verdad ya tiene restaurantes y todos este de verdad encuentran absolutamente todo está body shop también hay restaurante a incluso el restaurante mexicano que se llama gómez gómez y no sé qué cosa todos los apellidos que es un restaurante que puso un mexicano con un japonés y les ha ido muy bien y está bastante bastante rico está picosita la salsa la carne está muy si piden puerco a los que les gusta y pueden comer puerco está muy muy rica de verdad sabe a carnitas allá de méxico esto está vale mucho la pena y no está nada caro entonces bueno pueden encontrarlo por aquí miren aquí está verska también un edificio enorme miren ahí está verska y vean 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 todo lo que pueden comprar en este edificio enorme si se dan la vuelta está swatch para que compren sus relojitos que siempre están increíbles aquí en esta tienda swatch miren ahí los promocionan de manera impresionante se ven clarísimos súper padres después si se dan otra vuelta se encuentran con body shop de body shop para que se compren cositas para su piel para su cara para su cuerpo para su baño bueno está muy bonito miren cosas muy muy ricas ahí y después si seguimos caminando vamos hasta a llegar más para allá un poquito hay hay un para los que les gusta el el rollo fitness y el gimnasio todo eso aquí en la otra calle a la izquierda hay un gimnasio que no más les digo que son cinco pisos de aparatos de productos venden obviamente ropa venden accesorios para el ejercicio tienen absolutamente todo miren esta es otra sara la que yo le estaba diciendo la otra es de cinco pisos esta tiene como tres pero es más grande miren ahí está pero miren miren nada más la publicidad qué bonita está increíble enorme vean qué bonito está increíble está increíble los aparadores se antoja comprar pero en esta ropa ya me gustó es el fotocito y pantaloncito está muy padre miren qué bonito y vean a la gente que tranquila anda de compras que mandan guardando el bolso ni frenándose los dedos porque le vayan a robar algo todos son muy tranquilos muy felices es miércoles por la noche alrededor ahorita de las 8 de la noche y pueden darse cuenta que aquí en en tokio y en shibuya pues todo está de lo más tranquilo parece que no pasará nada malo en el mundo que todo está resuelto miren hay un cafecito que se llama excelsior café que es muy rico también allá italiano acá está el pronto un poquito de todo también está muy rico en fin vale muchísimo la pena que vengan aquí a shibuya a las calles de shibuya ahorita voy a voy a a voltear la cámara para que ustedes disfruten más de todo esto que yo no les está molestando y ojalá que pronto puedan venir conocer disfrutar comprar porque vale mucho la pena aunque obviamente que trae mucho dinerito eso es lo malo pero bueno algo haremos verdad miren aquí es forever 21 que allá en méxico y en varios países hay pero miren está bonita la tienda independientemente así compran o les gusta la ropa no les gusta la verdad es que nada más ver la manera en que promocionan sus artículos y los edificios enormes que tienen vale muchísimo la pena miren ahí está forever 21 miren nada más este edificio miren y todo ese es aquí en la calle se escucha todo todo música de promocionales de repente se escucha música tradicional del japón de repente se escuchan campanitas siempre hay ambientes siempre hay de este algo que escuchar que mover que aprender también bonito bien padre hay pantallas por todos lados me encanta me encanta shibuya se los quería enseñar voy a voltear la cámara para que disfrutan siguen disfrutando y conociendo más de espectacular lugar para cuando vengan y bueno los dejo esto es jorjito carvajal espero que les haya gustado que les sirva y que sigamos viajando juntos les mando besitos cuídense mucho volteo la cámara para que terminen de ver lo que es shibuya en tokyo en japón dale besitos bye bye no 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 lo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!